Puede que seas de los que creen que los coches eléctricos son el futuro o de los que como yo son un poco escépticos respecto a toda esta tecnología y lo que ella implica. En cualquier caso no vamos a entrar en ese debate. Ahora lo que toca es ver en detalle uno de los modelos más representativos de esta nueva era, una era electrificada. Y uno de sus máximos representantes es el BMW i3 y lo es desde hace años pero ahora se ha renovado y cuenta con varias mejoras entre ellas una batería más capaz. Pero antes de llegar hasta ahí vamos a verlo por fuera, llama la atención sí, igual que hace ya casi cinco años cuando llegó a España por primera vez y la verdad es que por fuera es prácticamente igual que aquel. La parte más clara y diferenciadora es este faro de aquí que ahora es rectangular y aquel entonces en 2014 era circular. El interior es prácticamente el mismo, igual de amplio y luminoso, aunque eso sí, solo para cuatro ocupantes. Y con este sistema de apertura de puertas tan original y la verdad un poco farragoso, ya que las traseras solo pueden abrirse o cerrarse con las delanteras abiertas. Una vez sentado aquí detrás, si no mides mucho más que mis 1,80 irás a gusto, no tanto si quieres un poco de aire fresco ya que no podrás bajar estas ventanillas traseras, son fijas. Y respecto al maletero, lo justo para la compra del día, gracias a sus 260 litros. ¿Quieres más? No lo creo. Piensa que en este coche no vas a hacer grandes viajes y ya sabes por qué. Pero bueno, antes de hablarte de su autonomía, echemos un vistazo a su salpicadero. A mí me llama mucho la atención algunos de los materiales empleados, como este de aquí delante. Sí, parece hecho con material reciclado y lo es. Me parece muy agradable y en línea con la filosofía general del coche. Está claro que el diseño futurista del exterior continúa en un salpicadero nada convencional. Esto es lo primero que llama la atención. Lo segundo, su gran cantidad de espacio y huecos para poner cosas. Desde el espacio en las puertas para llevar botellas de agua, pasando por el hueco bajo el salpicadero, aunque cuidado con poner ahí el bolso o cualquier otro objeto que se pueda desplazar en una curva. En el centro del salpicadero tienes una pantalla de 10,25 pulgadas, donde se muestra toda la información que puedes necesitar. En ella se incluyen datos del navegador, del sistema de sonido, del vehículo y, por supuesto, del nivel de carga de la batería o de su recuperación de energía. Esta se maneja gracias a este mando circular y varios botones. Justo al lado se ubica el mando para cambiar entre los tres modos de conducción posibles, confort, eco pro y eco pro plus. Estos dos últimos están pensados para aumentar la autonomía. El modo eco pro limita la velocidad a 130 kilómetros por hora, aunque la puedes quitar apretando a fondo el acelerador un par de segundos. En el eco pro plus la velocidad se limita todavía más, a 90 kilómetros por hora, pero ya sabes, con el truco del acelerador puedes seguir aumentándola en un momento dado. Total, según BMW, puedes ganar unos 20 kilómetros más en cada modo. Arrancamos. ¿Cómo lo hacemos? También en este coche esto es peculiar. Pisas el freno y pulsas el botón Start que hay detrás del volante en su lado derecho. Oirás una corta melodía, esa, y verás la palabra Ready en los relojes. Pues ya está listo para iniciar la marcha y sin ruidos de ningún tipo. Ahora mueves el selector de marchas a la posición D y debes pisar el acelerador si quieres que el i3 se mueva. Gracias a una potencia máxima de 125 kilovatios, o lo que es lo mismo, 170 caballos, la aceleración impresiona por lo que te he comentado al arrancar, por su falta de ruido, pero también por el empuje tan tremendo y constante que genera desde parado hasta pasarnos el límite de velocidad legal de cualquier carretera. Dos datos. Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Eso sí, para frenar te debes acostumbrar a la tremenda retención que tiene por sí solo este coche. Si sueltas el acelerador es como si frenaras, pero sin pisar el freno. Incluso puede llegar a detenerse del todo en un semáforo. Aunque este uso en ciudad será habitual, por supuesto podrás pisar el freno cuando lo requieras. Sobre todo, y paradójicamente, lo deberás usar más cuando el coche circula a baja velocidad. Bueno, pues ya sí, vamos con la autonomía, que es lo que estabas esperando. Sí, la verdad es que lo más importante en este tipo de coches. En este caso, con la nueva batería de 120 amperios hora y sin marearte con ciclos teóricos. En la práctica, en la realidad, podrás recorrer 300 kilómetros de forma holgada. Eso sí, sin abusar del acelerador o de la climatización y conduciendo de una forma normal. Segunda pregunta para todo futuro comprador de un coche eléctrico. ¿Cuánto tarda en cargarse? Bueno, aquí sí que hay una diferencia de tiempos, porque desde que tiene poca o ninguna carga hasta el 80% de carga va muy rápido. En una toma de 50 kilovatios, tarda unos 45 minutos. Si quieres llegar hasta el 100%, solo ese 20% extra tardará varias horas más. Es decir, en el día a día lo puedes cargar al 80% y el fin de semana darle un homenaje y que se atiborre electricidad. Ya solo nos queda hablar de su precio. No es barato. Este modelo sale por casi 40.000 euros. Hay algunos generalistas mucho más económicos, pero claro, no tienen la exclusividad de este BMW i3. Y a mí me gusta lo exclusivo y sobre todo el futuro. Y en este caso, el futuro tiene una pinta nada, nada corriente.